Hola, soy Katherine Escobar y los invito a todos para que voten por mí en la mejor cola y los invito a todos para que voten por mí en la mejor cola y los invito a todos para que voten por mí en la mejor cola y los invito a todos para que voten por mí en la mejor cola